Hoy estamos ante una alternativa donde hay una presencia muy importante de tres grupos brasileros, un grupo argentino y un grupo inglés que hoy es el más fuerte en términos de exportación. El primer grupo nacional a nivel de frigorífico entra en el cuarto puesto, que no es poco, igual, pero hay una presencia muy importante de tres grupos brasileros que son los que un poco vanguardizan, si se suman lo que es faena. ¿Qué efectos negativos puede traer? No, efectos negativos van a traer en la medida que no se acople, que vengan con posiciones diferentes a las del desarrollo nacional. Cualquier empresa extranjera cuando viene al Uruguay y cuando hay una inversión extranjera directa que es deseable, siempre es deseable que vengan capitales invertir, siempre y cuando al mismo tiempo estén fijándose en las políticas nacionales de desarrollo. ¿Y esto sucede en el sector cárnico? Sucede en términos generales en la medida que además el Estado ha podido ampliar muchísimo la venta de carne al exterior, se ha mantenido. En una situación que en muchos países de carácter hegemónico del primer mundo capitalista hay problemas de exportación, el sector cárnico uruguayo no solamente sigue vendiendo, sino que sigue vendiendo a los mejores precios y sigue diversificando mercado. De todas maneras, cuando los sectores se concentran y se tienden a los oligopolios, tienen un riesgo en sí mismos. Gracias por ver el video.